VAMONOS INMEDIATAMENTE CON TOROSCOPO PERSONAL A NOMBRE DE CANALDA DE CORAUTOS CON TODO PARA TU CARRO CANALDA DE CORAUTOS OCASUS FUSION BAR OCASUS FUSION BAR QUE PRESENTA PARA EL JUEVES LAS MUJERES BEBEN TOTALMENTE GRATIS EN OCASUS FUSION BAR ATENCIÓN MUJERES BEBEN TOTALMENTE GRATIS LA NOCHE ENTERA EN OCASUS FUSION BAR HOY ES MARTES 24 DE MARZO 2015 ARIES VIAJA ESTUDIA ASI COMO TODA ACTIVIDAD CULTURAL SE ENCUENTRA MUY BIEN ASPECTADA PARA TI ENCUENTROS CON GENTE DE TU PASADO TE TRAEN ÉXITO TAURO SIGUE TU INSTINTO AL MÁXIMO Y APUESTA A TODO A LO QUE TU SAVES Y A LO QUE TU PUEDES ES HORA DE PONER EN JUEGO TU ASTUCIA TUS NUMERO DE SUERTE SON EL 21 EL 18 Y EL 4 TAURO EN TU LUGAR DE TRABAJO SERÁS AHORA EL QUE ORGANICE EL QUE DIRIJA Y LLEVE LA VOZ CANTANTE EN TU INTIMIDAD SERÁS UNA MEZCLA DE DULZURA DE FORTALEZA DE PASIÓN TE ENTREGAS SIN RESERVAS Y ESTO TE HACE MUY DIFÍCIL DE OLVIDAR TIENES LA DE GANAR YA QUE TU SOLA ESTÁ EN ESTE DÍA DE HOY CON TU SOLA PRESENCIA IMPACTARÁ MUY POSITIVAMENTE A TU GENTE Y TUS NUMERO DE SUERTE SON EL 11 EL 7 Y EL 2 GEMINIS ESCUCHA PERO NO COMENTES LO QUE OTROS TE HAN REVELADO EN PRIVADO TE ENFRENTARÁS A PERSONA HOY POCO RESPONSABLES PROBLEMÁTICAS E IRRITANTES ESPECIALMENTE EN TU ÁREA DE TRABAJO DE ESTUDIO APLICA DULZURA, COMPRENSIÓN, TOLERANCIA Y LO VAS A VENCER TODO NO DISCUTAN EL DÍA DE HOY TUS NUMERO DE SUERTE SON EL 29, EL 21 Y EL 16 CÁNCER, RECARGA TUS BATERÍAS BUSCANDO LA SOLEDAD EN EL SILENCIO Y LA MEDITACIÓN ENTIERRA TODO LO TRISTE DEL PASADO Y ÁBRETE A UNA NUEVA VIDA DE BENDICIONES NO PERMITAS QUE GENTE TÓXICA AFECTE TU AURA, TU AMBIENTE, TU ESPACIO TOMA HOY LA INICIATIVA EN TODO Y NO TE DEJES MANIPULAR POR LO QUE SIEMPRE SE LAMENTAN EN EL AMOR HAY SORPRESAS BIEN AGRADABLE PARA TI Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 9, EL 39 Y EL 16 LEO, DISFRUTA DE LAS COSAS QUE TE GUSTAN Y DEMUESTRA LO QUE TU CORAZÓN SIENTE A TODOS LOS QUE EN VERDAD TE QUIEREN UTILIZA TU IMAGINACIÓN PARA EMBELLECER TU VIDA DESARROLLA UNA TOTAL CONFIANCE EN TI MISMA RELÁJATE, REGÁLATE TIEMPO PARA DISFRUTAR UN MOMENTO ROMÁNTICO CON ALGUIEN MUY ESPECIAL TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 18, EL 2 Y EL 45 VIRGO, CUMPLE CON TUS RESOLUCIONES HOY, REAFIRMA TUS VOTOS DE LEALTAD HACIA TI MISMA COLOCA TU SALUD EN UN PRIMER LUGAR CUMPLE CON TUS CITAS MÉDICAS PERO TAMBIÉN DATE TRATAMIENTO DE BELLEZA RELÁJATE TOMAS CLASE DE YOGA DESCANSA PLANIFICA ESTUDIA LO QUE TU QUIERES LOGRAR EN TU VIDA PARA QUE TU PUEDAS IR DANDO UN PASO HACIA TU FUTURO ESTUDIA PERO ESTUDIA CON PASIÓN TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 9, EL 50 Y EL 41 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON LIBRA LOS NERVIOS TERMINARÁN ACABANDO CONTIGO SI NO HACES ALGO AHORA PARA CONTROLAR ESA SITUACIÓN QUE TANTO TE MOLESTA TIENES COSAS PENDIENTE Y OTRA QUE SON DE TU INMEDIATA ATENCIÓN PERO NO TE DESESPERES YA QUE NO SACARÁS NADA POSITIVO CON HACERLO TODO SALDRÁ A PERFECCIÓN SI TU TIENES FE EN TI MISMA RECUÉRDALO BIEN QUITA LOS NERVIOS DE ENCIMA DE TI Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 7 EL 30 Y EL 12 ESCORPION SIGUE GANANDO CORAZONES CON TU ENCANTO PERSONAL PROPONTE METAS APARENTEMENTE IMPOSIBLES LA QUE VAS A LOGRAR LAS ESTRELLAS TE HABLAN DE AMOR TE HABLAN DE DINERO DE ÉXITO EN LOS ESTUDIOS TRABAJA LUCHA PERO SACA TIEMPO PARA TI TU SALUD SE ENCUENTRA MEJOR ASPECTADA EN ESTE DÍA DE HOY MARTES TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 5 EL 30 Y EL 4 SAGITARIO ALGO QUE ESPERA CON LOCA ANSIEDAD LLEGA LA MALA SUERTE SE ALEJA DE TI Y RESOLVERAS PROBLEMAS EN EL AMOR NO DARAS ABASTO A LAS DEMANDAS DE AQUELLAS PERSONAS QUE CONFÍAN EN TI ESCUCHA ATENTAMENTE LOS COMENTARIOS Y LAS CRÍTICAS DE OTROS PERO DECIDE SEGÚN DICTA TU CORAZÓN UN AMIGO SERÁ TU MEJOR CONSEJERO Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 34 EL 15 Y EL 2 CAPRICORNIO PROFUNDIZA EN TU PROPIO SER ANALIZA TU VIDA ENCONTRARÁS HOY UNA SERIE DE HEROES COMETIDO UNA Y OTRA VEZ SE IMPONE QUE APRENDAS SAL DE TODO LO QUE TE OSTACULICE O TE PERJUDIQUE NO CARGUES CON CRUCES AJENAS POR DECECCIONES Y VIEJAS HERIDAS EN EL AMOR NO TE CIERES A LOS PROBLEMAS ENFRÉNTALO Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 15 EL 8 Y EL 49 ACUARIO LOS LAZOS AFECTIVOS SE FORTALECEN COMO NUNCA ANTES EL AMOR TE RONDA PERO DE UNA MANERA SUTIL SIN HACER MUCHO ALBOROTO ESTARAS HOY MAS ESPIRITUAL MAS PSÍQUICA HAS UNA LABOR DE CARIDAD GANAS EN KARMA POSITIVO UN ROMANCE SECRETO FLORECE Y TUS MÁS BELLOS SENTIMIENTOS SE RESALTAN TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 7 EL 49 Y EL 39 POR ULTIMO PISIS ESTE SERÁ PARA TI UN DÍA DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL PONDRÁS ARMONÍA EN TU ESTUDIO EN TU HOGAR Y ALEGRÍA EN TU CENTRO DONDE TU TRABAJAS LA FAMILIA SE UNE MÁS A TI Y SE RESUELVEN PROBLEMAS QUE DE ALGUNA MANERA TE MANTENÍAN DISTANCIADA LA TRISTESA DE DÍAS PASADOS SE ALEJA NO LA VUELVA A INVITAR LA TRISTESA A TU VIDA DESDE HOY PROPONTE SER ALEGRE Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 18 EL 8 Y EL 25 A NOMBRE DE OCASUS FUSION BAR OCASUS QUE PRESENTA PARA PASADO MAÑANA JUEVES LAS MUJERES BEBEN TOTALMENTE GRATIS OCASUS FUSION BAR UN SALUDITO MUY ESPECIAL PARA TODO EL PERSONAL DE LA COCINA DE EL CENTRO MÉDICO DONDE TABA RET UN SALUDO PARA TODAS LAS MUJERES DE AHI MAÑANA YA LE DIGO EL NOMBRE DE CADA QUIEN ASI ES QUE HASTA MAÑANA MIERCOLES SI DIOS QUIERE SIGUE CON EL MEJOR TU GOBIERNO EL DE LA LÍNEA INALCANZABLE